El culebrón Esteban Álvarez ha tocado su fin. Tras casi cuatro años de casados, Belén y Fran ponen punto y final al que ha sido uno de los matrimonios más polémicos del papel cuché. Y esta vez ya hay papeles de por medio. La de San Blas es ya una mujer divorciada, tal y como confirmaba este fin de semana ante las cámaras tras contar el viernes la noticia en Sálvame de Luz. ¿Nos puedes confirmar si es cierto que tenéis todo firmado? Sí. ¿Sí? ¿Y tú estás bien, Belén? Sí. ¿Qué quieres que te haga este mal? Estoy. Gracias a Dios. Belén quiso conceder una entrevista gratuita al programa para el que trabaja para explicar las razones de su divorcio, porque ya está cansada de las salidas de tono del que hasta ahora era su marido. La gota que ha colmado el vaso ha sido, tal y como confesó Belén, las últimas escapadas nocturnas de Fran, quien salía de su bar a altas horas de la madrugada, ebrio y acompañado de una chica. La colaboradora ha explicado que ha luchado con uñas y dientes para solucionar las cosas y que ha dado muchas oportunidades a Fran, pero que ya no puede seguir con esa situación. Aunque Belén se mantuvo más fuerte que en otras ocasiones, se derrumbó al hablar de la relación de Fran y su hija, y dirigiéndose a su ex marido y visiblemente emocionada, le dejó claro que la había perdido a ella y a su hija. No obstante, Belén no piensa rendirse y asegura que empieza una nueva vida. En sus propias palabras, resurge Belén la que era antes de casarse.